hola amigos y amigas bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube hoy os presentamos el simtech pro simfly pues nada aquí estamos aquí estamos con un producto como podéis ver súper diferente súper distinto a lo que podéis haber visto hasta el día de hoy en el canal es la primera vez que presentamos nuestro simulador de vuelo y ya habíamos tenido en el catálogo un simulador de vuelo basado en el cockpit gt ultimate que los que seáis ya antiguos en el canal sabréis que es la versión anterior al gt track que tenemos que tenemos aquí en ese simulador no llegamos a hacer hacer vídeos sabiendo pues que ya habría la evolución que sería éste y como decíamos pues en este caso tenemos aquí el primer la presentación del primer simulador de vuelo simtech pro que como podéis ver y como decía está basado en el cockpit gt track que esto sí que os va a resultar familiar con el motión v3 que tenemos debajo del asiento que también os va a resultar familiar son dos productos que los usamos también en nuestros simuladores de coche igual que la pantalla el soporte de pantalla ordenador etcétera el resto a partir de aquí obviamente a nivel de componentes es totalmente diferente vamos a hacer hoy una presentación de los diferentes como decíamos componentes de este de este simulador el sumador está parado como podéis ver así que como decíamos presentación hablando más del hardware de este de este simulador si os interesa que hagamos un vídeo con este simulador en marcha probándolo nos lo decís y vamos a hacer ese vídeo con el simulador en marcha y también comentar que vamos a hacer un repaso muy por encima como decíamos de los componentes pero sin entrar en detalle en ninguno de ellos si hay algún componente que veis que os gusta que creéis que es interesante que hagamos un review más específico de alguno de estos componentes también nos lo decís nos dejáis aquí abajo en en comentarios y trabajaremos en ese vídeo hay alguno de estos componentes que realmente son muy interesantes ahora hablaremos de ellos y que pues puede ser interesante si para vosotros también lo es pues hacer un vídeo así que empezamos con el repaso como decíamos cockpit gt track de next level racing sistema de movimiento motion v3 también de next level racing y aquí en este caso ya la primera diferencia sería estos dos módulos que tenemos aquí debajo debajo de los jotas tenemos dos soportes también fabricados por next level racing que sería el combat flight pack que es este soporte para poder adaptar los controles de vuelo ya sean estos de zoom master como otros modelos también de zoom master o de otros fabricantes el soporte de pantalla también de next level racing el soporte single de una sola pantalla de next level racing que también lo habéis visto seguro en otros vídeos aquí con una pantalla con un televisor de 43 pulgadas 4k de samsung y con un ordenador simtech pro stage 3 vamos a entrar a hablar en detalle de las cosas más diferentes de las cosas que no habéis visto hasta ahora en el canal lo que hemos hecho como está aquí un poquito mezclado es dejaros aquí a mi lado como podéis ver las cajas de los diferentes productos que hay montados en este simulador para que veáis un poco pues la combinación de estos productos cuales porque por ejemplo el panel este de aquí está compuesto por por dos piezas los relojes esos también es un solo producto que vienen dos relojes los jotas también serían dos productos pero que vienen se venden como como uno solo hay posibilidad de comprarlo por separado por aquí en este caso se venden como uno solo lo que decimos aquí podéis ver los diferentes componentes que tenemos que tenemos montados aquí en este simulador empezamos hablando de esta parte central de este de este timón esto es el producto que podéis ver aquí que es el flight yoke system de logitech en este caso como podéis ver que no lo hemos comentado tenemos dos fabricantes principales en este caso que sería logitech en este módulo inferior más este módulo superior más este que viene con este inferior más through master que tendríamos los relojitos laterales más los jotas más los pedales importante remarcarlo porque aquí tenemos estos dos estos dos fabricantes lo dicho aquí tenemos la parte del 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 timón con un con un eje en este caso metálico calidad de los componentes calidad media alta realmente estamos hablando de los productos bien acabados con buenos materiales con lo cual pues aquí en este caso el realismo es es alto en este sentido más como decíamos con este módulo de timón nos vienen esta estas palancas de gases estos controladores para para motores que son independientes entre ellos tres que de hecho es un accesorio que también se puede comprar aparte por si quisiéramos tener más de uno de estos módulos para tener más más opciones aquí en este caso pues es el kit que nos viene una cosa con la otra que como decíamos es el que podéis ver aquí y en la parte superior que sería un módulo aparte que es el que podéis ver aquí en esta caja también que está puesta en el mismo orden que tenemos en el simulador el flash switch panel que básicamente tiene dos herramientas muy importantes aparte de los diferentes botones que tienen la parte central tiene dos herramientas muy importantes en cada uno de los de los laterales que es este este panel de de conmutador este magneto para el encendido de motores con cinco posiciones motor izquierdo motor derecho etcétera vale y aquí tenemos también esta palanquita que es para el tren de aterrizaje esto sería como decíamos el el switch panel de también logitech a partir de aquí pasamos a los componentes de zoom master en esta parte también superior tenemos estos dos relojes el mf de cougar que es este producto que podéis ver aquí como os decía también pues vienen en una caja nos vienen ya 22 de ellos en este caso estos relojes son una réplica exacta de un f16 a nivel estético es muy chulo porque como decimos al ser una réplica pues pues da un realismo también muy importante es una pieza que si tuviéramos corriente estaría retroiluminada y en estos relojitos nos vienen estos diferentes paneles que los podemos los podemos ir cambiando algunos de ellos ya vienen con configuraciones específicas para algunos de los softwares de simulación de vuelo y algunos como estos pues son simplemente decorativos aquí en estos en estos relojes también hemos visto hay mucha gente que se hace inventos porque al final son productos que son productos cerrados y que el propio fabricante no nos da otra opción pero hay gente como sabéis dentro del mundo del sim racing también dentro de la simulación de vuelo hay gente que se hace un tuning y en este caso hemos visto gente que se instala un display lcd en estos relojes para darle mayor realismo pero como decimos es un producto no en el mercado sino es un invento hablando hablando claro que se hace mucha gente después otro componente muy importante para mí uno de los más espectaculares estos jotas el jotas warhawk que sería el componente que podéis ver aquí abajo que es esta combinación de el joystick aquí estamos hablando de unos controles de vuelo de avión tipo caza tipo tipo combate aquí no lo habíamos comentado pero este este timón con estas con estas palancas de gases están más pensadas para un avión comercial un avión tipo cessna etcétera más 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 de ocio y aquí en esto en este caso los jotas están más pensadas por un avión tipo caza lo que decíamos el joystick en este en este lado derecho con un tacto súper súper bueno con diferentes botones todos ellos configurables etcétera y aquí en este lado el módulo también de palanca de gases que aquí hemos dicho que tenemos unas palancas de gases para motores que tenemos tres aquí tenemos otra palanca de gases también para motores que en este caso está compuesta por dos piezas que las podemos tener unidas como podéis ver aquí que se mueven en un en una sola dirección o las podemos tener separadas y podemos trabajar con dos motores es lo que decíamos este módulo sobre todo tiene muchísimas opciones a nivel de configuración a nivel de botones tiene muchas cosas y no queremos ahora entrar en todas ellas porque lo queremos explicar el simulador en global si creéis que alguno de los productos y este es uno de ellos pues queréis que hagamos un vídeo específico pues pues lo haremos y hablaremos más en profundidad de este de este o de estos productos y por último os vamos a hablar de los de los pedales que son los también sur master tpr los pendular rudder de sur master tiene este nombre el pendular porque tiene este sistema pendular caído que hace que el tacto sea sea mucho más preciso mucho mucho más bueno que en este caso pues los pedales en un simulador de pues se usan básicamente para para el timón de cola no tienen tanta importancia como un simulador de coches pero en este caso pues también pues igual que habíamos dicho en la parte del timón igual que podemos decir en la parte de los jotas en la parte de pedales justamente tenemos un producto de una gama también bastante bastante alta con un acabado a nivel de materiales también muy bueno muy importante así que el conjunto realmente hace que sea un simulador lejos de querer ser un simulador de vuelo para entrenamiento profesional que normalmente para un simulador de este estilo pues tendríamos que tener una réplica exacta del simulador del avión perdón al que vayamos a pilotar esto está más pensado como un simulador de ocio por eso también tenemos dos tipos de controles para dos tipos de dos tipologías de avión muy muy diferentes pero aunque sea un simulador para ocio no quiere decir que no podamos tener unos componentes de una calidad buena de una calidad alta para que la experiencia pueda ser muy buena hablando de experiencia algo muy importante y muy remarkable en el tema del simulador de vuelo si siempre decimos que en un simulador de coches el sistema de movimiento es una herramienta importante y el vr también es una herramienta importante que cada una de ellas por separado nos da una información y un realismo importante y si la sumamos pues aún más en el caso del simulador de vuelo esto aún es mucho más importante mucho más espectacular y mucho más realista y nos dan mucha más inmersión como en un avión tenemos mucha más cantidad de movimiento sobre todo lateral para arriba para abajo de la que tenemos en un coche el hecho de que tengamos este sistema de movimiento y también una mayor libertad de visualización con el tema del vr hace que la experiencia sea brutal o sea realmente si la experiencia en sim racing con movimiento y vr es para gente que lo ha probado sin estos sistemas lo prueba con nuestros sistemas y le parece espectacular en un simulador de vuelo aún la diferencia entre probarlo sin estos sistemas a probarlo con estos sistemas es espectacular nosotros casi casi no podemos decir que vayamos a obligar a nadie pero sí que aconsejamos e insistimos mucho a todos los clientes que compran un simulador de vuelo que monten estos dos sistemas porque realmente la experiencia cambia muchísimo de tenerlos a no tenerlos así que lo dicho chicos presentación del simtech pro simplight hecha si os gusta el producto si os gusta la idea de ir introduciendo vídeos de simuladores de vuelo en el canal nos lo decís si queréis ver un vídeo del simulador en marcha como decíamos antes nos lo decís aquí abajo también en comentarios si queréis ver un vídeo de alguno de los componentes que tenemos por aquí específicos nos lo decís iremos trabajando en estos diferentes vídeos así que espero que os haya gustado el producto que os haya gustado el vídeo nos dejáis sobre todo el like se agradece siempre el like si os ha gustado el contenido no os olvidéis de suscribir al de suscribiros al canal si aún no lo estáis le dais a la campanita para ir recibiendo notificaciones de los diferentes vídeos que vayamos haciendo y nos vemos en próximos vídeos saludos y